bueno seguimos recorriendo este espacio de esta galería tres arroyos que la verdad nos ha sorprendido muy gratamente estamos ahora en otro de los proyectos que apuesta este igual uno de los primeros diría para ellos me lo van a confirmar porque estamos en las oficinas comerciales de eco barrio san juan de los arroyos un proyecto inmobiliario local que promete muchísimo y estamos aquí con dos de los hacedores de este emprendimiento que son javier andrés del agua por aquí bienvenido a charlas de café como estas muchas muchas gracias por recibirnos si tenemos del otro lado por aquí si la cámara me acompaña a josé alberto evans más conocido para algunos como el rulo y pollo hola carla cómo te va bueno encantada de conocerlo y acercarme a este proyecto que la verdad es en principio muy innovador y que me encantaría que me cuenten cómo cómo es que ha dado inicio si mira dio inicio en las mentes de tanto javier como mía de que tres arroyos necesitaba algo distinto y que teníamos que pensar en realizar un desarrollo inmobiliario pero que fuera sustentable ecológico y que pensara mucho en la salud de la gente o sea no yo toda mi vida he estado en el tema salud jubilado ahora y realmente lo he vivido yo creo que la salud más con lo que hemos vivido en los últimos tiempos es uno de los temas más importantes te estoy hablando de salud en cuanto al proyecto porque nosotros apuntamos a que el propietario del futuro de cada uno de las parcelas del lugar tenga muchas posibilidades de alejarse un poquito del sedentarismo entonces transformamos es el primer ecobarrio privado de la ciudad cierto y para hacerlo privado lo teníamos que hacer de vanguardia para usar todas las nuevas tecnologías o sea que en realidad pusimos un gran equipo que tenemos somos 20 personas un gran equipo a trabajar a estudiar los barrios de todo el mundo y en cada uno de ellos sacar lo que nos parecía que era lo más sustentable lo más ecológico y lo más dirigido a la salud llegamos a la conclusión que teníamos que hacer un complejo un gran complejo deportivo cierto cuatro manzanas de complejo deportivo pero que no lo teníamos que hacer adentro del barrio porque si queríamos salud mental y visual no teníamos que hacer el complejo deportivo dentro del barrio entonces empezamos a planificar el barrio exclusivamente residencial exclusivamente residencial para que no haya servicios negocios que también perturbaran la paz o sea va a ser exclusivamente para hogar exactamente también lo pensamos exclusivamente unifamiliar para que en forma sustentable en forma sustentable hubiera mucho espacio verde acá tenemos muchísimo espacio verde debemos tener más de 10 hectáreas de espacio verde cuántas parcelas son son 184 parcelas que van de 600 metros a 1000 metros todas destinadas a hogares todas destinadas a hogares y te digo salud porque si a la nosotros le dábamos un complejo deportivo un gimnasio un complejo de piletas aunque cada uno luego tenga su pileta pero un complejo de piletas y lo rodeábamos de verde cierto le dábamos a las residencias una distancia en el reglamento una distancia importante entre residencia y residencia vos fíjate que la residencia con la residencia de enfrente tiene de verde 22 metros como mínimo de ahí en más o sea que ya estamos pensando en la salud mental también no solo en la salud física sino en los pulmones también también entonces en la salud mental tenés en la parte sonora cierto y en la parte visual que vos puedas tener al tener seguridad vos podés tener amplios ventanales podés volver a tener tienen pueden volver las casas con galerías la galería es algo que únicamente yo tengo tantos años que las he disfrutado la galería es superior una galería en una casa es superior a estar adentro y a estar afuera en determinadas horas del día para la familia es el híbrido perfecto es el híbrido perfecto o sea hoy por inseguridad no podemos disfrutar en una casa una galería tenemos que estar encerrados o guardando las cosas y sacamos el juego de sillones cierto acá podés poner una hamaca paraguaya podés poner sillones podés poner mesas podés poner rodeado de verde o sea sin medianeras o sea volver a la naturaleza pura eso es salud quiero que me cuente un poquito también porque tenemos aquí del otro lado a Javier porque además quiero que le cuente esta la gente que en parte el nombre es en honor a tu padre exactamente Carla sí pensamos quería homenajear a mi padre que que fue un fiel custodio de esa tierra que que la heredó de de su abuelo en realidad mi bisabuelo que fue un fundador un vecino fundador de acá de la ciudad de Tres Arroyos porque en el año 1887 tomó posesión de la chacra y a través del tiempo eh quedó en manos de mi padre y mi padre me la legó a mí y bueno eh yo y mi padre éramos muy muy allegados un amor muy profundo un sentimiento muy puro muy sano y yo lo quería homenajear y y con José que es que es mi segundo padre decidimos homenajearlo y homenajear a la ciudad de Tres Arroyos entonces decidimos ese nombre en forma espontánea al inicio de este proyecto de de ya de nominarlo San Juan de los Arroyos ¿Qué pensás que diría tu padre de este proyecto digamos de 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 que usés estas tierras para para bueno para semejante eh proyecto eh yo pienso que estaría muy orgulloso y él en su momento en su vida lo quiso hacer pero no no le dio el tiempo de su vida porque mi padre hizo una vida maravillosa vivió plenamente 85 años y bueno no alcanzó pero bueno tomé la antorcha yo muy bien bueno así que es un proyecto más que personal para vos sí a pesar de que mis padres no están mi abuela que fue una gran luchadora junto con mi papá este para conservar para tener ese ese pedazo de tierra su lugar en el mundo bueno yo tomé esa antorcha de respeto de compromiso y y y bueno este todavía conservo el casco donde se crió toda la familia del agua que que va a suceder con eso lo vamos a transformar en un museo histórico eh y en un centro cultural para el barrio no sé que le vamos a aportar cultura a este cobarrio cultura valores wow la edad de desarrollo tenemos eh a ver por aquí ah perdón perdón Javier eh eh no tiene mirá tenemos los papeles originales donde don Pedro del agua le pide autorización al primer intendente de tres arroyos don Félix Camme eh para eh hacer eh un zanjeo antimalón o alambrado y demás y y ahí contesta los papeles originales los tenemos eh que van a ir al museo eh contesta que que bueno que que consta en el acta en el presente documento que concurría al terreno y se encuentra habitado por o sea que en 1887 ya estaba viviendo ahí o sea que tiene la edad de tres arroyos o sea eh y lo vamos a conservar intacto tenemos que rehacerle un aljibe que fue destruido por el tiempo eh después lo vamos a a a a y te digo que las las paredes están revocadas eh con eh leche eh y piedra caliza eh los ladrillos traídos de de Tandil en carreta iba a buscarlos y los traía en carreta ladrillones esos grandotes así de Sancho las puertas son bajitas las puertas son bajitas deben tener unos 60 las puertas piso de ladrillo claro yo quiero comprometerlos aquí a OVIVO a que tengamos un segundo encuentro en ese lugar necesito conocerlo puede ser por supuesto un honor para nosotros se me estáis dando la piel mientras que me contás esta historia este y para nosotros también ustedes no están vendiendo inmuebles están vendiendo un pedacito de historia de la ciudad realmente eh y dándole una gran oportunidad para aumentar la calidad de vida si historia con futuro digamos historia más futuro igual ecobarre muy bien me encantó esta ecuación me encantó muy sana muy perfecta aparte lo que vos decís es lo correcto porque eh en la en el nuevo código civil de la nación eh que en la provincia en 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 el 19 o sea hace dos años se implantó en la provincia eh se modificó todo el sistema y eh todo nosotros nos hemos adaptado el conjunto inmobiliario lo hemos adaptado a propósito a eh propiedad horizontal especial que qué quiere decir propiedad horizontal especial cambia todo lo anterior que se hacía que todo lo anterior se hacía vos a la persona le vendías un lote pero todos los espacios comunes todas las todo lo demás era de una sociedad civil sin fines de lucro por ejemplo pero no era tuyo eh y eso después a la larga traía problemas de ahora te lo compras y es tuyo suceso ahora el comprador de un lote es dueño de todo el barrio comprás un lote y sos dueño de todo sos dueño de las canchas sos dueño del gimnasio sos dueño de todo lo que se hace ahí dividido con las acciones acciones del barrio claro sos dueño de tu lote el 100% y de unas 184 a las partes de todo lo demás compras un lote y vendes un barrio me encantó si lo vendes me estoy quedando sin tiempo lo lamento muchísimo pero me encanta haber conocido este proyecto me encanta haber conocido estos dos personajes fantásticos y está comprometida nuestra visita al barrio directamente si 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 contalo contalo cuando vos quieras Carla te felicito te felicito Javier por la decisión que has tomado con esas tierras estoy seguro que tus padres están muy pero muy orgullosos de vos bueno Carla muchísimas gracias muchísimas gracias gracias alto personaje usted Rulo me encanta de conocer gracias Carla muchas gracias igualmente a todos los que tengan ganas de saber más que se acerquen aquí a Galería Tres Arroyos que en el frente no más los encuentran exactamente Moreno 467 aquí estaremos para explicarles lo que deseen y para pasarles videos y demás y darles las explicaciones de lo que requieran encantada pero encantada de conocer este hermoso proyecto con tantísima historia y con tantísimo futuro la verdad que un dueto que promete y la verdad que súper pero súper súper feliz de este recorrido que hemos hecho por Galería Tres Arroyos un lugar emblemático que está recobrando vida que está siendo revalorizado por un montón de emprendimientos locales a los cuales felicitamos y nos encantó conocer y nos ha quedado corta esta visita así que prometemos volver pronto porque además hay un montón de comercios que están todavía prontos a abrir así que volveremos para su inauguración gracias a ustedes por estar del otro lado esperamos que lo hayan disfrutado antes les adelanto un poquito del próximo programa así porque miren el 4 y el 5 de diciembre Elia Sef presenta su show de acrobacia en tela y lira con más de 60 artistas en escenas desde los 4 años en adelante el show se llama Ramé y expresa algo que es caótico y hermoso al mismo tiempo algo así como la propia vida así que la próxima semana la vamos a tener a Elia en vivo contándonos mucho más de este show pero ya les quería ir dejando el dato los despido recuerden que seguimos en contacto por nuestras redes charlas de café tv en instagram en facebook y en youtube donde pueden volver a ver todos nuestros programas chau hasta la próxima semana